Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por favor, Giselle. Sí, sumarme a los agradecimientos a este comité por la oportunidad de presentarnos acá y abordar cuestiones fundamentales para Cuba. Me referiré a dos cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la Reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. De cualquier modo, debo señalar que al no existir conflictos armados en Cuba, no se produce un vínculo directo entre los jóvenes que cumplen el servicio militar y las acciones combativas.